Ya no hay yo Hay envidia en los corazones Cada uno busca lo suyo propio No estamos agradando al Señor Ya no hay amor Hay envidia en los corazones Cada uno busca lo suyo propio No estamos agradando al Señor Y el amor se perjudica El amor no busca lo suyo propio El amor no tiene envidia El amor Y el amor se perjudica El amor no busca lo suyo propio El amor no tiene envidia El amor no busca lo suyo El amor no busca lo suyo El amor no busca lo suyo Y si no tengo amor Soy, soy, soy tal que resuena Que retiñe Si no tengo amor Si no tengo amor Soy como el metal que resuena O como timbalo que retiñe Si no tengo amor Y el amor se perjudica El amor no ha buscado su propio El amor no tiene envidia El amor Y el amor se perjudica El amor no ha buscado su propio El amor no tiene envidia El amor no ha buscado su propio El amor no ha buscado su propio Gracias por ver el video.